Y ganaron la cabellera de Damián 666, Halloween y Nicho el Millonario ¡Millano! 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 El Dr. Wagner Jr. lo hizo en Triple Manía 25 en la denominada lucha de la década También ganó el campeonato latinoamericano AAA y actualmente es el rey de reyes Una emboscada del Dr. Wagner Jr. y Andrade, el ídolo en Monterrey Provocaron la derrota de Psycho Clown Pero el totalmente vacaso busca volver a defender su máscara En la función más importante de la lucha libre profesional ¿En dónde vas todos los felices y cositas asistidas? Y una pregunta queda ¿En dónde van todos los felices? Es el momento de dar de la presentación a la potencia mundial de la lucha libre. Porque arriba para esta lucha, en donde hay muchas cuentas pendientes. Tijuana, en la serie de la lucha de la muerte, y le da la bienvenida al psicópata de Rín. Arribando para esta batalla, aquí está, ¡Solvo! 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 Señoras y señores, en una lucha sin descalificación, luchará a la punta de la muerte, y la muerte, y la muerte, y el tiempo por Fensary, fielo e internacional.